Buenas a todos, soy KeiserMZN y estamos en el sexto capítulo de Jugamos al Skyrim. Sé que hoy tocaba más efecto en su defecto Mountain Blade, pero tengo más ganas de jugar al Skyrim, ya me perdonaréis. Ya que la última vez nos quedamos en suspense, tras haber intentado pasarnos la... Espérate un momentico, hombre, ¿qué estoy hablando? En fin, a ver. Pues tras intentar entrar en la guarida de los bandidos, estuvimos un poco en suspense de qué podíamos hacer. Nuestro nivel es bajo, ya lo sé. Y llegados a este punto, he recibido dos sugerencias, las cuales quiero agradecer bastante. Una del señor Pedro, que me dice que si quiero hacer algo en el Skyrim decente, tengo que ir a... A la montaña esta de los monjes y subir mis gritos, que tenga por lo menos básicos y que vaya tirando. Que soy el hijo de... no sé qué del Daon, que no me acuerdo cómo se llama. Igual me... Según más de un... Alguien me... Me hay que rapear por eso. Creo que es Dova King o algo así. Pues ya que tengo ese poder, pues que lo aproveché. Y después... Eh... Un usuario, eh... E, B, G, 3, 4, 5, 6. Todo seguido. Me dijo que podía pasarme la misión. Con un arco. Si salía corriendo entre ellos y entraba en la posada, pues sí. Me ayudaría a la gente de dentro. Así que vamos a hacer eso primero. Lo de correr como el demonio hace ya dentro de la posada. Y si no surge, pues tendremos que ir a por los gritos a la montaña más alta de Skyrim. Lo cual es un viaje de cojones y nos va a llevar bastante tiempo. Así que nada. Nosotros lo dejamos aquí. Hostias. Vaya compañía de gente, ¿no? Perdona el desorcio. Mantener este sitio presentable es toda una odisea. Dejamos aquí cogiendo una habitación. Si buscas tema, ¿as... ¿Buscas algo o qué? Así que... Joder. Este montón de cerillas es lo que todo el mundo conoce como el albergue de Helga. ¿Dónde la posada? Claro. Para turistas. Chao, venga. Mi sobrina es Vanna. Me echa una... ¿Qué me puedo meter una noche aquí? ¿O no? Claro que no. Es... Joder. Lleva conmigo desde que sus padres fueron asesinados por bandidos. Y ella... A ver si está en mi mujer. Te agradecería que te guarda... Desde que mis padres murieron y G... ¡Joder! Ahora me empiezan a... No, me tomo por culo, coño. ¿Tienen nada a contar la vida o qué? Yo quiero una jodida habitación, tío. Hay un colegio en... Sí, sí. Vamos a todo. Y esa tiene muchos secretos. Todo de nada, ¿no? Nada de habitación. Ni siquiera tiempo. Puta madre. Señores, ya que no nos dejan emosmir... Vamos a ir... Empalmada por ahí. De juerga. Vamos a ir a nivel 2, ya. Algo es algo. Bueno, señores. A ver. Pantallas de carga de Skyrim. La hostia de... Largas. Mira el detalle, ¿eh? Del fasco. En fin. Bueno, venga. Vámonos ya. ¡Qué pro! En fin. A ver, esto no. Esto es lo de los mendigos. Espérate. A ver si ahora me acuerdo dónde estaba la posada esta. Que me costó también un poquico. En fin. ¡Uy! Perdón. Creo que es eso de ahí. Creo, a ver. ¿No? Esto seguro que sí. Esto sí. Pues nada, señores. Vamos a liarlo un poco. La magia. Joder. Solo que me tengo que mentalizar de que... Tengo que meter aquí. Y... No hay... No hay... Necesito de batalla, tío. ¿Sólo lo puedo hacer una vez al día? Pero vaya mierda. A ver... Vamos a correr. ¡Venga ahí! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Joder, pero qué coño es esto, tío. En fin. Te lo voy a aplastar con el bicho. Nunca debería haber venido aquí. ¡Hostias! ¡Acabemos con esto! ¡Cállese! ¡Coño! Bueno, algo chavo. Por cierto, ¿qué cojones estaba haciendo aquí? Vamos a ver las misiones. ¡Uy! Una taberna. Pero si aquí no hay... Está en nada. Ah, vale. Tengo aquí arriba el mapa. Vamos a ver si encontramos la taberna. ¡Hostias! ¡Qué mal rollo, ¿no? Hacha de combate de hierro. A ver, a ver. Está, pues no sé qué quieres que os diga, ¿eh? Yo me quedo esto. Ahora os quiseis a dos manos. Y free, ¿no? ¿Cómo se dice? Me cago en... ¡Ven aquí, ven! ¡Que no te voy a hacer mal! Tío, es que paliza me está pegando, cabrón. ¡Pues si no lo ha tocado! ¡Me cago en la puta! En fin. Lección número uno. Si no sabes coger un arma a dos manos, no la cojas porque te van a pegar una paliza. Bueno, a correr. ¿Eh? ¡Adiós! ¿Qué ha sido eso? Nadie, ¿eh? Mi imaginación es tuya, está gal. Me cago en la puta. Te voy a aplastar como a un bicho. No eres rival para mí. En fin. A ver, aquí había alguien, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Muere, coño! ¡Acabando con esto! ¡Ya, crítico, crítico! ¡Sí, señor! La primera vez que hago un crítico y no me lo hacen a mí. ¡Joder! Suena pro, ¿eh? Por los cojones. En fin. Dormir, sí. Pues... Vamos a dormir un poco, ¿no? Seis horas nueve. Vamos a ver las... Nueve, diez... Once, doce... Va, nueve. Seis horas, ¿no? Siete, ¿qué coño? Y esto es todo realista, ¿no? Porque luego te despiertas y no... Nadie se ha dado cuenta que había un tipo aquí durmiendo y aquí un cadáver. No pasa nada. En fin. Vámonos. No me acuerdo ni dónde tenemos que ir. La hacha la voy a coger. Igual... Joder, qué resfriado llevo. ¡Buenos días! Como unos cojones. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me lo cargo y todo, eh! ¡Ole! Joder, macho. Épico. En fin. ¿Qué más de uno dirá? Este tío está como una puta cabra. Pedro, macho. Después de la paliza que me dieron la última vez... ¡Mendigo, eh! Nada. Vamos a ver, ¿dónde teníamos que ir? Aquí abajo. ¿Por qué cojones una posada está tomada por culo? ¿Y llena de enemigos? Me pregunto yo. A ver, teóricamente... Esta es la posada. Ahora ya arriba. Esos días ya pasan. Te digo que esto es diferente. No hay nada. 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 Con que en extinción, eh. ¿Y entonces qué es eso? Hola, Skyrim. Que estás aquí oyendo toda la puta conversación. Nos enterando en que estás tú. Esco. En fin, venga. Buenos días. Bueno, bueno. Me has dejado impresionado, chico. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. Ni yo, hijo mío, ni yo. No. No sé si... Casi me he pedado una paliza. Sin riesgo no hay recompensa. Así es como funciona. Así que será mejor que te acostumbres. Bueno. Si has acabado de quejarte del dolor de tripa como los críos, ¿qué tal si te encargas de unos aprovechados por mí? ¿Eh? Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización. La verdad es que aquí la deuda es lo de menos. Lo más importante es que dejes claro que no se nos puede ignorar. ¡Joder! Una panda de... No quiero que mates a ninguno de ellos. ¡Arquiosos, eh! Es malo para el león. Vale, vale. Dos tolinas. Es eso. ¿Me debéis apagar o no? Por supuesto que recibirás una parte. Cuidamos de los nuestros. Si necesitas algún detalle sobre tus objetivos estaré por aquí. Ahora en marcha. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestros tres objetivos. Vamos a pedir información que nunca está de más. Helga es una devota seguidora de Divela y adora la estatua de la divina que guarda en el albergue. Úsala para influirla y cederá. Vale. Tierra va es testaruda, pero siente debilidad por la familia. Habla con Tailent J en la abeja y el dardo y mira a ver si puede sacarle algo. Se conocen bien, si entiendes lo que quiero decir. Es un hombre de lo más testarudo que te puedas encontrar. La llave está en esa horrible urna enana que hay en su tiempo. Trompe sacosar pedazos y cambiará de actitud. Bueno, bien. Ya tenemos más objetivos. Mejores. Vamos a ver qué cojones hay aquí. Tabernero. Más te vale tener oro con el que pagar tus bebidas. Aquí no se da alivio. A ver, dime algo un poco, hombre. Así que no tenemos nada de qué hablar. Hostia, es que... Simpático el jambo este, ¿no? Joder. Qué amable la peña, ¿no? La última persona que le dio problemas a ver... Me llaman Canto Fúnebre porque soy lo último que un... Anda. Bueno, sí. Me voy a poner a vacilar a alguien con la habilidad que tengo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Aún crees que es divertido? A la cama, vete a un tomar por culo, macho. Pesado. De acuerdo. Tu puto nombre. No he venido a llevarte de la mano. Averígualo por tu cuenta. ¿Necesitas consejo? Habla conmigo. Tengo cosas mejores que hacer. ¿Tienes ya algo para nosotros? No, no. A ver. Vamos a ver. Por aquí. ¿Dónde cogemos si va por aquí? La verdad es que me va a costar acostumbrarme en esto. Nunca debería haber venido aquí. No, no. La verdad es que no. Venga, pues. Agur. Pues nada. Tenemos que volver por donde hemos venido. Con la calma. ¿Y este tío? Voy a acabar contigo. Me van a pegar una paliza. Me cago en diez. ¡Ojo, chaval! Le ha pegado hasta el camarero, nene. Hasta el camarero le ha pegado. En fin. Impresionante. Vamos a ver si podemos volver bien. Que no nos maten por el camino. A ver, un momentico. Bueno, ya estoy, que estoy... Con un poco de moquillo. Ya perdonáis mi voz. ¡Hostias! ¿Ese tronco, tío? En fin. Como me iba diciendo, que he pedido disculpas con mi voz, porque... Ah, tengo un poco... Tengo que ir y tal. Me cago. Y encuentro la trampa. Pero esto es normal. Venga cepos. Bueno, a ver, que ahora nos esperan los barbudos esos del copón, de la entrada. ¿Hay alguien ahí? No. Joder, es que con esta... ¿Hola? ¿Quién va? Juraría que había oído algo. Deja las drogas. Me cago en 10. Que tiene que ir por aquí sigiloso. Vale, entonces como cojo no subo. Si... Me cago en la puta, tío. Pues vamos a ver si probemos. Aquí no se oye nada, tío. ¿Cuántos tengo? 14. 15. Joder. Si me ha estado muy difícil... Bueno, difícil. Me cago en la puta. Esto no está aquí para mí, eh. Joder, lo jodido que es girar. Uy, 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 uy. Ya lo tengo, ya lo tengo. Por los cojones. Por los cojones. Si, 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 si. Ya, ya, ya. Es que no bajo para abajo. Yo quiero que baje para abajo. O sea, para la izquierda del todo y no. Ya. Macho, que lo tenía. Ahora sí. Joder. Joder. ¿Ya? No. Oye, pues si aunque no me agaste las ganzúas pienso... ...pasarme esto, eh. Joder. Dos intentos, señores. Es que llego hasta ahí. Oye, chique. Como no salga... ¡Sí! ¡Ojo, eh! Te he tenido que gastar todas las putas ganzúas para que a la última se pueda abrir. Tócate los cojones, mariloles. En fin, que ya no sé ni donde me he metido. Vamos a ver. Creo que salía por aquí. Sí, aquí está lo del hacha. Vamos bien. Venga. Vamos bien. O igual estamos más precios que pa' que. Aquí hay una escalera. Esto no es por donde... Esto no es por donde he bajado yo antes. Me jodas, tío. Que acabo de venir por aquí. Pues si me estoy perdiendo... ...en los primeros niveles... No digo nada, eh. Y te lo digo todo. Por aquí es por donde hemos abierto. Bien. Hasta ahí coincidimos. Entonces... Por aquí... Raja rojado. Lacho, entonces... Por aquí es por donde el hacha. Me cago en la puta, tío. ¡Ah, joder! Si hay aquí una palanca. Vale, vale, vale. Ya estoy ubicado, ya estoy ubicado. O no, o no. ¿Eh? No sé lo que sea. ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Cárgatelo de hambre! ¡Muere, coño! ¡Esto es lo que quieres! ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Pesao! ¿El otro qué? ¡Ponte en fila! ¡Cabrón! ¡Un arco, eh! ¡Vamos a poner la meta! ¡Me cago en la puta! Con lo que a mí me ha costado llegar. A ver... Este capitulo se va a alargar bastante, eh. Ya me perdonaréis. Vamos a ver... Recutitulamos... Hemos bajado por aquí. Hemos abierto esa puerta. ¡Joder! Me he vuelto a perder. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí era! A la puerta le pueden dar por culo, mancha. No se van a estar todas las gantugas para nada. Hay alguien ahí. ¡Buenos días! No podrás esconderte de acá. ¡Va, señor! Sí, a los dos a la vez, no te jode. Pues ¿sabes lo que les digo? Que os den por el culo. ¡Zagales! Me voy. Buah, chavos. ¡Mira! ¡Brijal! ¡Soy William Wallace! ¡Soy William Wallace! ¡Joder! ¡Para, eh! ¡Hostias! ¿Cómo cojones se llamaba la espada esta, tío? Dos manos. Buah, menuda paliza que me han metido los zagales estos, chaval. En fin. A ver. Magia. Y curar. Que seguro que lo tengo. Efectivamente. Vamos a ver si lo tengo que curar. Pues yo creo que otra vida, ¿eh? Oye, pues... Ni tan bien, ¿eh? En fin. Vamos a ver. Estoy pensando que cojones hago... Equipándome la cosa si lo tengo en favoritos. Pues nada. Esto está vacío. Los mejores precios y la mejor calidad de Skyrim. Vamos a ver. Vamos a ver si vamos a ver. Vamos a ver si hay una misión de las tres que hay. Y pararemos el capítulo que se está alargando bastante. Y no he hecho más el inútil. Lo sé. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es lo mismo. No lo tengo. Lo tengo que hacer aquí. Uno. Vamos a convencerle No, pues entonces ayúdame, joder Mira, tan solo te lo estoy diciendo porque me preocupo por ella No te vayas a creer que acepto lo que haces Kiraba tiene familia en una granja a las afueras de Morrowind Puede que te escuches y le dices que sabes algo sobre ella Pero por favor no le hagas daño a nadie, no soporto la idea Pues nada Vámonos Paz, tengo otros asuntos que atender Primero te voy a vender el hacha y luego ya si eso te... Joder, ¿cómo se llama? Destorción y tal, ¿no? ¿Quieres una habitación o algo para beber? ¿Qué haré si apetito? ¿Sí? Joder, si no te puedo vender nada, macho Nada Vamos a ver ¿Cómo sabes tú eso? Ah Por favor, mi familia no es todo para mí No les hagas daño Pues pagan Muy bien, toma Lleva Que ya no le causaré más problemas Joder, esto de la hormiga de ladrones Teolita, ¿eh? Son un poco cabroncetes En fin, joder ¿Aún tengo yo heridas aquí? En fin, no sé cuánto llevamos Pero voy a cortar por ahora, aquí Seguiremos el próximo capítulo Continuando la misión Espero no seguir haciéndolo inútil Y nada Si os ha gustado Likes Favoritos Suscripciones Comentarios Sobre todo comentarios Todo lo que me podáis ayudar Os lo agradeceré Ya lo sabéis Que esta serie No avanza si no me ayudáis Porque Aparte de que no soy demasiado bueno Con el combate No he jugado demasiado Skyrim O sea, esto es un Esto es un wild throw De estos puro y duro Pero puro y duro de cojones O sea, que Lo único que tengo es un jugador O sea, tengo un Un lagarto Con armas a dos manos Y poco más O sea, que Nada Todo lo que podáis ayudar Será bien recibido Y nada Sobre Mass Effect Estoy en proceso de adquisición En cuanto pueda jugar a él Grabaré un capítulo El típico capítulo Cero de introducción Ya me conocéis Y nada Esto es todo Así que nada Me despido Y hasta el próximo vídeo Si os gusta Un saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!